El día de ayer perdí un total de 88 mochilas tácticas, un montonal de armas y más de 50 paredes de mi base. No sé ni cómo sucedió, pero se me ocurrió la grandiosa idea, como siempre se me ocurre algo, y bueno, mira, se me ocurrió la idea de decir, ¿sabes qué? Si alguien dona una sub, voy a borrar un arma de fuego. Y una cosa llevó a la otra, arrasaron con todas mis mochilas tácticas y luego siguieron, porque ya no tenía más mochilas tácticas, solamente la que tengo yo puesta conmigo, y terminaron con mis paredes de mi base también. Jamás me había pasado en esto en mi historia, haciendo en vivos. Fue algo impresionante y ahora me tengo que atendir a las consecuencias, solo ando con una mochila. Y bueno, a raíz de esto, lo que sucedió es que yo había puesto una meta de suscripciones, y yo dije, si llegamos a esta meta, iniciamos un extendible, iniciamos un subatón, como le conocen. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no saben qué es un subatón, es que cada vez que una persona dona una suscripción o hace una donación, se le agrega 10 minutos al contador, y yo me tengo que quedar aquí hasta que ese contador llegue a cero. Ahora, eso como puede durar muy poquito, como puede ser muy largo, no hay como un límite de cuánto tiempo vaya a durar. La última vez que yo hice eso, yo me quedé aquí 35 días, y el asunto es que no puedo apagar directo. Tengo que estar aquí día y noche tratando de disfrutar, entretenerlos, y que pasemos un buen rato. ¿Qué es lo que pasa en un extendible? Bueno, jugamos diferentes tipos de juegos, vemos algunas series, hacemos cosas que por lo regular no se puede hacer en un directo normal, porque pues no nos alcanza el tiempo. Hacemos diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de retos. A diferencia de la otra vez, en esta ocasión yo voy a estar compartiendo parte de mis ganancias con personas que sean necesitadas, personas que realmente necesiten algo de ayuda, yo voy a estar tratando de sacarles alguna sonrisa, ya sea como algún juguetito para algún niño, ya sea comida para alguna persona de la calle, o ropa, dependiendo lo que necesiten. Yo vivo en un lugar, México, donde las personas son muy necesitadas, y es una forma de agradecer o devolver el favor a unas personitas que no la están pasando tan bien. Algo diferente que quiero hacer en este extendible es que quiero que todos se sientan que están participando. Así que cada nuevo seguidor le voy a estar agregando dos minutos al extendible, y cada like que le den al en vivo le voy a estar agregando 30 segundos. Así que todos, todos pueden apoyar. Pues vamos a ver qué sucede y vamos a ver cuánto tiempo nos quedamos aquí. Es extendible, inicia el día de hoy a las 4 de la tarde. Aquí los espero, no se lo pierdan.